Partido además que yo creo que va a estar bastante igualado, aunque realmente últimamente están los partidos de bastante paliza. Vamos ya directamente a conocer el roster de los chicos de Team Synor. Team Synor, un equipo que viene de una victoria el día de ayer y que nos dejaba con muy buenas sensaciones para lo que podría venir el día de hoy. Hulik, Alex, David, Cristiano y Nubai. Un equipo de sorpresas se podría decir. Lograban entrar en ese clasificatorio que poco a poco han ido subiendo su nivel y que ayer metían un gran partidazo. Y que tienen un sexto que estos días no está jugando, que es Rul. Ha vuelto Cristiano al roster. Vamos a ver qué quinteto presenta Crimen el día de hoy. Equipo de Crimen, equipo que se ha ganado el corazón de muchos de los fans, no solo por lo carismático que pueden ser algunos de sus jugadores, sino por los resultados que han logrado hacer desde el inicio de la Nationals. Esa temporada pasada que estaban un poco en el fondo, lograron ser uno de los mejores equipos de España y los tenemos el día de hoy, en esta nueva temporada de la Liga, que están en esa parte alta, de verdad, que con buenas sensaciones en realidad. Sí, demostrando que pueden estar ahí, aunque esa última derrota contra el Eretics fue dolorosa. No hay que jugar obviamente por un partido. Ahí tenemos los vetos. Tenció que se quitaba con su lado Villa y Café. Lo hacía Crimen con Litoral, Frontera y Parque. Nos iremos al mapa de club. La verdad es que sí, mapa de club, un juego que es bastante curioso de ver siempre el mapa de club. Se suele jugar, como lo decía Galtan, con muchísimos breaches se tiene que jugar. La utilidad es vital totalmente para este mapa. Y un mapa de club, además, que está muy basado en la coordinación, que es uno de los factores que premian y que reinan en ambos equipos, tanto en TSEO como en Krim. La verdad es que sí, queremos ver un poco también, sobre todo esos baneos, probablemente deberíamos haber ese baneo de Thatcher. También el de Maverick, por lo que el baneo de Cádiz también puede llegar a juego, sí o no, pero igualmente el Romeo también puede ser un factor fundamental. Intentar cogerle las espaldas a los oponentes. Hablando de coordinación, no podemos sino destacar a un jugador que juegue en ese rol de support. En este caso, nos quedamos con Scorpion. Hizo un partidazo en Consulado Jornadas Atrás con ese capitado, pero realmente siempre estaba, fíjate además, en ese KD más 8 que tiene el jugador, 60% de KVST. Y ahí especialmente, 8-3 en entry ahora mismo. La verdad es que es un jugador que hay que mantener el ojo puesto, a pesar de que ahora está jugando un poco más en ese rol de support. Es un jugador que yo me he logrado enfrentar contra él unas cuantas ocasiones y se puede decir que sabe muy bien cómo posicionarse y lograr el trabajo bien hecho. Y en una Liga Nagal en la que se ganan 51% de ataques y 49% de defensas, Team Sinorg lleva esto al extremo. Es el equipo que más rondas ha ganado en comparación en ataque y defensa, en el centro de ataque y defensa, en porcentaje. Ha ganado 60% de los ataques. Sí, la verdad es que es un poco curioso de ver ese tipo de porcentaje, sobre todo un equipo que se podría decir que es más nuevo que alguno que otro. Y logran hacer ese buen trabajo, nos lo mostran el día de ayer. Y que encima han jugado muchos clubes, que tener más ataques que defensas en clubes es complicado. Vamos a preguntar ya directamente al chat de Twitch, exclamación TSEO, para apostar por el equipo de Nubai, el mejor jugador de Portugal. Exclamación Krim para hacerlo por el equipo de Scorpion, al que destacábamos hoy. Exclamación TRM. Por ahora el chat, que se decante un poco por ese lado de TSEO, bueno, se logran empatar un poco las cosas. Se ve bastante igualado, yo creo que tenemos bastantes fans por ambos lados. Sobre todo, como decía, se creen que se ha ganado el corazón de mucha gente. Y ese TSEO, que está haciendo lo mismo, ha demostrado muchísimo nivel y yo creo que le está empezando a gustar a muchísima gente. Y la jornada pasada, que además el chat se llenó de TSEO topo, porque el pobre Nubai, que la verdad que tiene un castellano perfecto, dijo en lugar de estar en el top, dijo en el topo y toda la gente empezó a espamear TSEO topo. Espero que con buena intención, porque si no, os crujo. Empate, que parece que va a reinar en el chat, aunque ahora empieza a ganar un poco Krim en el chat de TSEO. Sí, la verdad es que por poco lo está ganando, vemos un 56%, parece que lo vamos a tener. Lo va a tener una victoria Krim, parece que sí, pero yo creo que va a estar muy volado. Por 1%, había mucha gente que estaba apostando por el empate. Vamos directamente con el último partido del día, vamos a club. Empezamos ya en este mapa de club, Tinsingore contra Krim. Krim que va a empezar en ese lado defensor. Yo te iba a decir que no creo que se viera Maverick, ambos equipos que lo han baneado ya. Es el tercer club para el equipo de TSEO baneando aquí, capitão. La última vez que jugaron este mapa de club, Nigel, no sé si te acuerdas, lo jugaron contra Wizards y llevaron ese Leon con el 4-17 a pegar One Taps, que iba David. La verdad es que ese 4-17 es fusil semi-automático que hace muchísimo daño. Es un poco la contra que puede tener. Menos cadencia, pero hace más daño. Eso sí, si está en las manos de un jugador que esté bastante fino, puede hacer muchísimo daño. El daño que tenemos es este baneo. Smoke y Goyo que se van. Creo que es uno de los pocos partidos, bueno, por lo menos hemos roto la racha esa de Thatcher siendo baneado durante casi todos los partidos seguidos. Va a estar curioso este partido, totalmente. Primer band de smoke de la temporada, si no me equivoco, que me confirmen, pero diría que es el primer band de smoke de la temporada. Y encima va a estar, mira, abierta. Podría jugarla perfectamente el equipo de Krim. Me lo creería, tanto en manos como de Scorpion como de Basilio. Van a defender en capilla. Ojo, primer band de smoke de la temporada ya confirmado, Nigel. Sorpresa absoluta la que presenta Kikrim, un equipo que ya sabemos que en el aspecto táctico son de 10. Sí, la verdad es que también, sobre todo, lo que serían los pusheos en esos últimos segundos. El smoke es tan vital que se mantenga vivo. Va a cambiar un poco las tornas aquí. Volvemos a ver esa clash en manos de los jugadores de Krim. Va a ser Vasily que se quita ese castle. Va a traer esa clash. De verdad que no nos sorprende tanto que el equipo de Krim esté usando esa clash. Ya sabemos que Bytomi, con sus estrategias, le puede sacar muchísimo provecho a la gente británica. Ojo, las predicciones de los casters. Krim, que copaba ya con 4 votos el favoritismo. Tseo, el voto de Mark. Empate, el voto del Observer, que es el líder. Hacerle caso a Superbox, que de esto sabe Nigel, que de esto sabe de lo que se habla. Porque además es el único, además, que tiene el aprobado en las predicciones. Me ha gustado mucho el sexto pick que ha hecho Vasily. Porque con la composición que presentaban, llevar un castle quizás le haga al equipo de Tseo limpiar de manera más metódica que lo que habían hecho anteriormente. Aquí, en cambio, van a jugar con clash, con lo cual se aventura stack de 5 abajo. Y el combo, o a Maima's Jager, que muchas veces lo hemos comentado, para jugarlo con maestro, para jugarlo con castle, para jugarlo incluso con Goyo. En este caso, al no estar Goyo, fortalece el pick de esa clash. Vas a tirarle utilidad, vas a tirarle cargas de Zofia y difícilmente van a poder levantarle el escudo a Vasily. Exactamente, de verdad que me gusta mucho cómo va a jugar Krim en esta primera ronda. Sobre todo porque va a ser un stack de los 5 abajo, por lo que el equipo de Team Sin Orc, a la hora de intentar limpiar el mapa, de hecho, probablemente ya tenían unos cuantos drones colocados. Han visto que no hay jugadores en la parte de arriba, ya tienen toda esta zona medio. Por lo que van a empezar a venir las aperturas, hay que tener cuidado de si Scorpion está bien preparado. De hecho, aquí viene a realizar el trickeo. Nubai, Nubai, sí, perfecta la coordinación. Vaya temporada de escándalo de Nubai, que es un jugador que siempre está, es un jugador que siempre está aportando al equipo. Para mí, está siendo el mejor jugador, incluso diría que me está gustando más que David de esta temporada, incluso más también que de Alex, que ahora estos últimos días estaba repuntando. En la temporada de Nubai, yo le he proclamado mejor jugador de Portugal, me parece sensacional. Sí, sobre todo también por su rol, es un rol de suport, tiene que realizar bastante trabajo para que su equipo pueda funcionar. Por lo que esté atento a realizar esos, tirar los MP para romper cargas, para intentar realizar las aperturas y aún así dronearle a sus compañeros. La verdad que es bastante mérito el que se puede llevar el jugador portugués. Intentar aquí ya empezar a hacer las aperturas. Este Hulik disfrutando las granadas en el pack, el tiempo que le quede. Y parece que quiere abrir ya Cristiano. Media ronda por delante, plantea ya abrir la zona de Capilla. Debería estar Wispy. No, está trickeando en la zona de Capilla. O sea, en Armería. O sea, que pueden llegar a abrir en Capilla sin problemas, aunque venía ya la carga de ese Kai. De hecho, intentaba el impact trick Wispy, pero no ha sido suficiente. Ya han abierto la parte de Capilla con el dúo de los Breachers. Yvanna y Termita para romper todo el muro. Intentar mover un poco a los jugadores de esa zona de Capilla a la hora de intentar el execute. Pero mira, Escribaz dónde está. Paya retake de ese Wama y venía apoyado también de Clash. Escribaz acaba con de Alex. Buena open kill para Escribaz. Otra más. En este aspecto es un jugador esencial para el equipo de Krim. Cristiano que acaba con Narco, que no está teniendo la mejor temporada posible en cuanto a esas primeras frags. Solamente llevaba una open kill, ahora lleva una pentez también. Vasily que le van a conseguir levantar. La ronda está en 4 para 4. Pero que esa Clash siga en pie es vital. Totalmente uf. Y lo que es vital es el tiro que le acaba de meter Scorpion a Cristiano. Muy buena baja. Escribaz que está empezando esta primera ronda con ya una doble. Bastante fino está el jugador. Y ahora es que tiene que venir el equipo de Krim a aguantar los ángulos e intentar evitar ese pucheo de la zona de Capilla. Mandó a dormir a Cristiano. Escribaz. Temporadón también del jugador favorito de Baitomi. Intentando aquí piquear. Aparece Clash. La defensa es de Scorpion. No va a conseguir. O sí. Parece plantar Nubai finalmente. Kulik acaba con Scorpion. Perfecta la cobertura de la suerte. David es un 1 para 2. Tiene que aguantarlo Kulik. Complicado que lo tiene. Aunque Escribaz y Wispy están muy tocados. La verdad es que sí. Sobre todo porque tiene la Skeleton en mano Kulik. Por lo que un escopetazo simplemente los dejaría a Injur. Tienen que coordinarse los jugadores. Se lleva uno. Todo a manos de Escribaz con Wamai. Que se hace 4 kills si no me equivoco. Sí, 4 kills. Y gana la ronda el equipo de Krim. De verdad que ha estado bastante cerca del equipo de TCO. Intentando lograr esas bajas. Iban matando poco a poco. Pero es que Escribaz cuando está enchufado en el partido. Pasa esto. 4 kills. De paso logra el defuse. Muy buena ronda por parte del equipo de Krim. Y que ha estado atento. De paso. Ha estado en todos sitios. Escribaz. Ha hecho la rotación para intentar eliminar al jugador de la trampilla de azul. Que era el que más problemas le podía causar a la Clash. Y después ha vuelto a punto para ayudar al resto de sus compañeros. Y además recuperándose. Esta ronda dice muchas cosas, Neigal. Lo primero. Que Escribaz no le ha afectado el partido contra Timeretics. Que fue un mal partido tanto suyo como del equipo. Realmente fue un golpe duro después de la racha que tenía aquí el equipo de Krim. Lo segundo. Que es capaz de parar de Alex. Que se había convertido Escribaz en la llave para conseguir batir a todos esos entries que estaban reventando. Paró en su momento a Batfat que venía de una racha espectacular. Fue de hecho Krim el equipo que cortó la racha de un Aion triunfal. Y ahora lo va a hacer con de Alex que viene de reventar en el partido anterior. Este de Alex en ese mapa de café. En el que de hecho fue el MVP Pre-Actor de la jornada 7. O sea que viene aquí Escribaz dejando claro un poco cuál va a ser la tónica general de su partido. Ha estado de forma sensacional el de Escribaz. Cuatro kills. La open kill además. Defuse. No se puede hacer más. Es 100% de KVST. Pero podría ser 300% de KVST. La verdad es que sí. De hecho mencionábamos antes a Nubai. Que realiza un muy buen trabajo. A pesar de no realizar ninguna kill. Tiene todavía. Bueno la mayoría de jugadores tienen ese KVST positivo. Veamos cómo plantea el equipo de Krim realizar esta defensa. Recordamos defensa en la zona de dinero. Esa zona de servidor. Scorpion rompiendo la puerta. De hecho. Vale va a ser cámara lo que venía afuera. Pensé que iba a ser algún tipo de piqueo. De piqueo agresivo. Sí la doble cámara. Para que esas cámaras son importantísimas. En esa zona de afuera hay sitios en los que son tan obvios. Donde puede caer la cámara. Que hay jugadores que no se lo esperan. Lo que eso juega en tu contra. Esa cámara de encima de la basura se ha visto en como 7 millones de veces. Nega al final. Una cosa que sucede y que muchas veces ni se mira. Por cierto. En el partido anterior no hubo NACON drop. Ya hemos hecho la mención a NACON. Y en este partido sí que tendremos ese NACON drop. Así que estad muy atentos. Tanto la gente que está en YouTube. Como la gente a la que queráis avisar. Para que se pueda llevar ese NACON drop. Ser un poquito generoso también. Que toda la gente quiera al final llevarse ese premio de NACON. Durante este partido. En alguna ronda. Habrá ese drop de NACON. Te iba a comentar justo acerca de NACON. Que me parece que es el único jugador que me está desentonando un poco dentro del equipo de Krim. Está jugando en muchos partidos como principales. Entrio como principal romer. En este caso lleva a Janger. Y en el aspecto de open kills. Open 10 va 1-7. Neigal. 1-7. Sí, la verdad es que realmente es un poco decepcionante se podría decir. Porque es un jugador que sabemos que tiene talento. Tiene capacidad de entry. Pero no le están saliendo las cosas. Por lo que es el jugador que realmente está menos destacando por el lado de Krim. Esperemos de que pueda retomar su forma. E intentar hacer su magia que lo sabemos nosotros. Está claro. No puedes decepcionar si nadie espera de ti. O sea, yo me pongo a jugar la liga. Y me como una mierda y nadie va a decir nada. Pero cuando eres un jugador bueno y no estás dando niveles es cuando decimos que a lo mejor esperábamos un poquito más. Se llevaba el open kill y en este caso Wispy encima. Buena kill por parte de Huli que ya tiene la zona de chaquetas. Quiere meterse Escribaz. A volver a retomar esa zona importante. Si quiere llegar a hacer la apertura porque estaba Basil en el banditrick. Ya sabemos que es capaz de hacerlo. Plantando Cristiano. Está plantando en dinero. T4 por parte de Scorpion. Lo corta rápidamente. Y en alguien a tomar el relevo. Pero ese intento de ataque rápido por parte de Team Sinorg que no ha salido bien. Y no ha salido nada bien. Caía el Seax lo va a recuperar. Pero ahora aquí del jugador que hablábamos. Narcos cae intentando conseguir esa zona de... Uf. Escribaz que sigue matando. Y en aún aquí tanto de Escribaz. Otra de Scorpion. Vasily que cerraba la ronda. Krim que anota otra más en defensa. Realmente los planteamientos de TSEO están siendo buenos. Pero en esos duelos finales Krim está siendo netamente superior a pesar de las buenas sensaciones. En el equipo sin organización Krim está pasando por encima en cuanto al marcador de rondas. Y en sensaciones 2-0 Neigal. Y sin ese pick de smoke de cara a cortar plantadas sería realmente fuerte. La verdad es que me quedé sin palabras. Porque el equipo de TSEO, como lo dices tú, estaba haciendo muy buenos planteos. Tienen buenas ideas para realizar los ataques. De hecho, intentaban un plante bastante rápido. Pero es que el equipo de Krim está realizando... Faltaban coberturas 100%. Eh, dígame. Faltaban coberturas 100%. Sí, sí, exacto. Estaba frontal, ¿no? No había nadie cubriendo al de pasarela. No había nadie cubriendo la rotación de servidores. Faltaban muchas cosas realmente para hacer esa plantada tan rápida. Han buscado la sorpresa. Pero es que para conseguir esa sorpresa tienes que... Krim tendría que estar jugando sin cascos. Exactamente. Pero es que Krim estaba haciendo lo que le faltaba hacer a TSEO. Lo que tú mismo acabas de decir, las coberturas. El equipo de Krim estaba bastante preparado al escuchar que venía ya esa plantada. Ha caído un C4. El resto de jugadores lograban cubrir los ángulos. Y es que han venido todas las bajas bastante seguidas. A medida que un jugador de Team Singorg intentaba... Eh, pushar un poco la zona de la bomba. Ya estaba el resto del equipo de Krim consiguiendo las bajas. Aún así, perdiendo dos jugadores en esa zona de abajo. Para intentar conseguir a ese Hulik en la zona de chaquetas. Krim ha logrado resolver la ronda. Y lo ha hecho de muy buena manera. Por lo que meten ya este 2-0 en el marcador. 2-0 que duele, ya digo. Porque al final, cuando tú estás jugando mal y no te salen las rondas. No te duele tanto como cuando lo estás haciendo bien. Y terminas perdiéndolas. Una ronda en la que plantaba el equipo de TSEO. Otra en la que conseguían abrir en dinero. Pero realmente no conseguían sacar nada de ello. Y como digo, hace daño. Aquí dejándose Vasily el Kassel a punto para hacer la rotación. Van a intentar triquear en esa zona del balcón de gimnasio. Y Team Singorg, que le está fallando quizás ese aspecto. Está intentando buscar esos duelos iniciales que los ganan. Pero realmente luego en la parte de lo que sería jugar la ronda más estándar, la están perdiendo. De hecho, estoy viendo aquí el planteamiento por parte de Team Singorg. Le minan ya ese Kassel de la zona de gimnasio de la ventana. Pero está Wispy allí para cubrir y darle información. No está ninguno de los jugadores de Team Singorg por el otro lado. Por el lado de servidores que se suele atacar a las ventanas. Necesitas tener un jugador que esté cubriendo la zona de servidor. Lo ha podido hacer. Parecía que le había puesto en la plancha que no era. Igualmente creo que le han llegado a stunear con Sofía. Se queda tocadísimo. Además, Vasily, que está jugando sin C4. Que está jugando con el alambre. O sea, que no hay ningún C4 en la composición de Krim. Tampoco es una defensa en la que tengas facilidad para colarlo, salvo que quieras hacer un retake de esa zona de Villar. De hecho, parece que no tenían ningún otro refuerzo. Hay equipos que se suelen guardar un refuerzo en esta defensa para después cerrar totalmente la zona de baño. Ahí sigue el Stigeo, pero la piña. La piña era perfecta por parte de Hulic. Terminan de eliminar a ese Vasily, a ese banding que quedaba allí. Ahora las piñas que van a intentar venir para quitarse a esa clash de encima. Y ha hecho con la utilidad, Alex. Imagino... Ah, para abrir. Intentaban gastar en ese banding trick. Digo, porque si no se la está jugando muchísimo esa clash. Imagino que lo tenían. Escribaz pegaba el golpe que faltaba. Doble para Escribaz. Acaba con los dos jugadores del equipo de TCO. Y consigue la ventaja para Krim. Aquí cuatro contra tres. Además, tienen a clash con vida. La ronda se complica para TCO. Escribaz marcando diferencias en el partido. Escribaz y sobre todo con la ayuda de Wispy, que estaba ahí en la esquina, realizando distracciones, dándole la información a su compañero. Rompí a ese castle y conseguí la doble. Están entrando en tu hombra, Naigal. Una para Nubai, otra para David. Entra en la rotación Scorpion. Puede llevarse la primera. Van a intentar levantarle, ¿no? Recoge simplemente ese Sedax de Alex. Quiere meterse y hace la zona de habitación. Elimina a Wispy. Solo queda con vida Scorpion. Puede ser el primer ataque para el equipo de TCO. Importante empezar a notarlos. Nubai, que quiere ser levantado. Alex, que deja caer ese Sedax de intentarlo plantada. Cuidado el retake de Scorpion, que acaba de ver a Sofía. Le deja un poquito de tiempo. No le elimina al final. Van a conseguir levantar finalmente a Nubai. El clutch uno para tres, que tendrá que ser completado. Intenta plantar ya Nubai. Consigue la primera Scorpion. Ojo, porque hay opciones, Naigal. La verdad es que sí tiene opciones, porque todavía han cortado el plant. Están intentando saber dónde está el jugador. Saben que está por esa zona de la escalera. Tiene que venir en la plantada. No hay ningún tipo de S4, por lo que pueden jugarle a cubrir las entradas. Le está viendo ahí desde el baño. Scorpion, ¿qué se hace la kill? No te puedo creer lo que ha fallado ahora mismo David. Scorpion tocadísimo, literalmente. A uno de vida. Muy lejos, que se acaba de ir ahora mismo Nubai para intentar volver por bandera. Si piquea, podría llevársela aquí el Scorpion. De hecho, se la va a llevar el Scorpion. Clutch uno para tres, que termina efectuando. Tiempo de sobra para defusar. No le sale este final de ronda a Team Sin Ork. Tres rondas muy cercas de llegar a perpetrar. Pero Krim consigue levantar todas ellas. Tremendo clutch de Scorpion ahora. La verdad es que estoy totalmente impresionado con lo bien que lo está haciendo el equipo de Krim. Si un jugador destaca, después viene y destaca el siguiente. Escribas conseguía ese doble al principio con trabajo de sus compañeros. La información que conseguían cuando realizaban el bridge. Whispy le daban la información con la clash. Le estaba diciendo por dónde estaban los jugadores. Escribas rompía el castle. Consiguió una doble baja. Después, el equipo de Team Sin Ork lograba meterse. Lograba conseguir básicamente todas las kills. Y quedaba solamente ese Scorpion contra tres jugadores. Y es que se lo ha logrado hacer de paso a uno de vida. Nubai que le pushaba cuando no debía. Ahí el primer error. El de Alex jugando en pasillo. Aquí le falla absolutamente todo David. Le mata con una UMP. Recordemos que la desventaja armamentística era real. Y aquí Nubai se precipita al intentar buscarle clutch. Tremendamente complicado el que conseguía Scorpion. Recordando a su mejor nivel esta temporada. Me está recordando al Scorpion que brilló en ese equipo de Dragons. La temporada pasada. Y ahora un Scorpion que está a un nivel espectacular. Nos destacan aquí a Escribas. No es para menos 7-1 en kills. 100% de KVST. Además tiene una open kill espectacular. El partido de Mateo. La verdad es que sí. Está jugando muy bien Escribas. Lo nos está demostrando en este partido. Que llevamos 3 rondas y ya lleva 7 kills. De verdad que un trabajo excepcional. Sobre todo el buen uso de la información que le están dando sus compañeros. Lo veíamos en esa ronda. La verdad que me ha gustado muchísimo. Como han logrado romper el castle y conseguir 2 kills bastante rápidas. Debido a la distracción que estaba realizando su compañero Wispy. Con esa clash en la zona de pasillo. Nos vamos a esta cuarta ronda. 3-0 en el marcador. Y vamos a tener una defensa un poco amplia. Por esa zona superior. No van a jugar con ese stack de 5 abajo. Sino que van a realizar un juego bastante amplio. Yo creo que han ganado un poco más de confianza. En lo que sería esa potencia de fuego. Por lo que van a arriesgarse a jugar con el mapa. Mapa completo básicamente se podría decir. Sí. Es una defensa que ya hemos visto muchísimas veces. Pones a cárcel en la zona intermedia. En esa zona de bar. Para que no te puedan dronear con facilidad. Arriba el combo Mutemoth. Y que es letal para que no te puedan dronear. Más aún con Vigil. Jugando en la zona de bar. Donde habitualmente se suele colocar ese agente coreano. Y ahí a partir de ahí consigues la ventaja. No solamente de tiempo. Sino muchas veces también de agentes. Porque es complicado llegar a sacarlos de la zona. Te iba a comentar, Naigal. Que para mí el 3-0 no representa el nivel de igualdad que estamos viendo en el partido. No es una paliza brutal por parte de Krimisports. Pero sí que los pequeños detalles están siendo superior. Y es justo ese 3-0. Exactamente. Es que también te lo iba a mencionar. Team Singor. Que lo agradecíamos ya durante varias jornadas. Un equipo que ha estado demostrando estar al nivel de uno de los equipos más grandes. Que les logran pelear. Y es lo que sigue pasando. Las rondas se están peleando hasta el último momento. Las 3 rondas que hemos tenido. Situación bastante igualada. Pero que Krim a la final está logrando terminar de resolverlas. Por eso es que ellos están sumando en el marcador. La verdad es que tienen que intentar conseguir alguna de las kills. desaprovechar que están en esa planta superior. Y de que a lo mejor el equipo de Team Singor no se espera de que sus jugadores estén todavía en esa zona superior. E intentando conseguirle las espaldas a los jugadores de Team Singor. La posición de narco ahora. Ahí la posición de narco ahora. Porque lo obvio es intentar abrir. En esa zona de cocina no. Van a dropear por moto inteligente el equipo de TSEO. Quieren sacar de la zona Scorpion y jugar al retake. Scorpion que se hace la doble. Les deniega totalmente. Wispi que va por Cristiano. Esta ronda sí que ha sido sencilla para el equipo de Krim. Especialmente de nuevo apoyada en los hombres. De un tío que viene a hacerse un clutch 1 para 3 con 1 OMP. Ha superado todo. Ese es su Vietnam. Un clutch 1 para 3 con 1 OMP. Es una de las situaciones peores que te puedes encontrar en este juego. Scorpion vuelve a denegar. Ronda para Krim. 4 a 0. Esto sí que puede ser un pequeño palo para TSEO. 4 rondas en defensa. Son muchas. Mínimo necesitan sacar una de las dos que faltan. La verdad es que TSEO empezaba un poco bien esa ronda. Lograban meterse. Intentando conseguir los refracts rápidos. Pero es que claro. Ese Scorpion en la parte de abajo. Terminaba de cerrar el push que podría intentar el equipo de TSEO. Que era una de las mejores opciones que te podían tener. Pero a lo mejor no tenían esa información. Donde se encontraba el jugador canario. Por lo que han terminado de resolver la ronda. Esta creo que ha sido la ronda que con diferencia. La que más se ha llevado Krim en facilidad. Por así decirlo. El resto de rondas se han estado más peleadas. Pero es que sigue estando el marcador 4 a 0. Y de que eso puede ser un problema a la hora del cambio de bando. Es que realmente. Sensaciones. Estamos hablando de que son partido parejo. Pero luego el marcador no está siendo para nada equilibrado. Por cierto. Ahí nos enseñan estadísticas. Pero es que en dos rondas. En ese cambio de bando. Cuando tengamos la ronda 7 encima. Tendremos Nacon Drop. Así que hay que estar muy atento. Para llevarse ese drop de Nacon. Exactamente. Tienen que aprovechar los productos de altísima calidad. Y de que a lo mejor pueden venir con un poco de magia. Y aduarte a ti. A que juegas a nivel de escribas. Que está reventando en este partido. Así que es vuestra oportunidad. Aprovechar ese Nacon Drop. Que lo tendremos en unas ronditas. Eso sí. Algo que quería mencionarte Polo. Es de que. Decíamos de que Stingor. Que es uno de los equipos que mejor se le dan los ataques. Es un lado fuerte. Se podría decir así. Por lo que. Por eso. Es que el cambio de bando. Como no empiecen a meter por lo menos un par de rondas. Les puede complicar muchísimo el resto del partido. Pues justo hablo de la estadística. De que ataca bien el equipo de TCO. Y justo va 0-4. En ese mismo aspecto. Igualmente. En este mapa se ganan defensas. Este mapa es defensivo. O sea que al final hay que tener en cuenta. Que el cambio de bando podría ser el momento de Stingor. Pero con ese 4-0. Yo creo que Krim. Prácticamente se ha garantizado el empate. Porque dos rondas en ataque para Krim. Serían desde luego algo totalmente asequible. Ahora Nagel. Va a intentar atacar. De manera más default. El equipo de TCO. Antes se metieron como locos. Hacia. Hacia la zona de chaquetas. Sí. La verdad es que se suele mucho meterse en esa zona de chaquetas. Intentar mover a los jugadores. Pero es que las cámaras de Wispy están siendo buenísimas. El C4. Le podría haber matado de manera normal. Le mató con C4. Elegante aquí la de Wispy. Pero aparecía rápidamente Cristiano. Para refraguear a de Alex. Una kill por una kill. Un alma por un alma. Como decía Thanos. Pero ha caído Zofía. No sé si han llegado a abrir. Si han llegado a triquear. No. Llegaron a abrir finalmente. Cristiano con la kill de Scribaz. Injure está Nubai. Bien Cristiano. Ahora para cortar. Es la segunda de la ronda para él. Ha caído. Además Wama y baja importante. Quiere salir también Vasily. Quiere que no pueda levantar al compañero. Todo el mundo es poteando. La cámara fundamental. Quiere rematar a ese Injure. Quiere que no se levante Nubai. No lo consigue. Todavía Scribaz. Narco que sí que va a salir a por Kulik. Ronda totalmente agresiva. Entra por la entrada este David. Por la apertura. Por el bridge. No ha visto. Se cae. Le va a ganar el tradeo. Ronda completamente loca. Solo queda Narco con vida. Solo queda Narco en pie. Han levantado a Nubai. Todo el mundo en TCO muy tocado. Va a tener que clashear Narco. La verdad es que Narco decíamos que es un jugador que no ha estado brillando tanto. Este es su momento estrella de intentarse hacer el clutch. Juego bastante agresivo que intentaba Krim. Y le ha salido un poquito el tiro por la culata. Empieza a caer la plantada. Narco lo tiene de frente. Consigue la kill. Hay las coberturas en TCO. Rápidamente apareció alguien en garaje. Minus mal. Estaba el mejor jugador de Portugal. Nubai atento. Ronda para el equipo de TCO. Primera ronda en ataque que ganan. 1-4 el marcador. Vaya ronda más loca. Todos los run-out que ha intentado el equipo de Krim. Que no le conocemos especialmente por ser agresivo. Y prácticamente han salido todos una ronda negal totalmente sin sentido. Es que es justo lo que te iba a decir. El equipo de Krim no suele jugar de esa manera. Sabemos que una que otra vez intentan algún piqueo agresivo. Pero es que era básicamente todo el equipo. Como tenían ese jugador injured en la parte de afuera. Y deshabían con la información de las cámaras que había dejado Wispy. De que estaban jugando muy, muy aglomerados el equipo de Team Sin Org. Por fuera de esa puerta de garaje. Han intentado conseguir esas kills. Ven si podían eliminar a ese jugador tombado. A lo mejor sabían ya que era Nubai. Que es un jugador con mucho potencial. E intentar mantenerles distraídos ahí. Con la espada y la pared. En el fuego, por así decirlo. Pero ha aprovechado muy rápido el jugador de Team Sin Org. En colarse por la misma brecha. Realizar varios kills. Han logrado recuperar a su compañero. Y han intentado la plantada. Pero Narco tenía muchas oportunidades. Realizarse ese clutch. Porque no estaban siendo buenas las coberturas del jugador que plantaba. Es que, de nuevo, han intentado una plantada. Y nadie mirando al que planta. O sea, se dan la vuelta cuando alguien intenta plantar. Este equipo de TSEO no lo quieren ver. Tendrán miedo a las plantadas, Nigel. Pero esa ronda anterior ha sido muy loca. Una ronda para el espectador muy bonita de ver. Una ronda para el espectador loca, rápida y demás. Acostumbrados al meta de los 20 segundos es algo diferente. Y por otra parte, para los entrenadores. Yo ahora mismo temo por la salud de Alokaka y de Tommy. Que tienen que estar con el corazón en un puño después de esa ronda tan loca. Yo creo que, by Tommy, entre el café y un par de rondas así, se nos va. Nigel, se nos va. Sí, la verdad es que la tensión ha sido bastante. Sobre todo por cómo realizaban esos piqueos súper agresivos por la puerta, por la brecha. Y sobre todo en esa situación en la que caía el jugador de Tinsingore del techo. Hacia la zona de la brecha. Y se ha metido para dentro del punto. A conseguir la kill de ese Scorpion, si no me creo que era el bandi. Después que se ha colado a un garaje que le ha fallado. O sea, que no le ha visto de primeras. Después de que lo vio, el jugador de Krim también ha fallado esa reacción. Sí, que le ha fallado mucho, sí. De que ha llegado la reacción tarde. Conseguían la kill. Pero es que igualmente, las cobertinas de Tinsingore puede ser lo que casi... Otra, otro rush. Esto no es repetición. Esto es live. Basil y Scorpion con las kills. Los dos hermanos que paran a Cristiano y a Nubai. Los dos supos entrando de primeras. Porque habían cruzado ya tanto Alex como Hulik. David y Hulik con las kills. Es un 2 para 3. Otra kill más para Hulik. Para el hijo del equipo que quiere cortar a la espalda. Le acaban cortando desde construcción. Mala info en el equipo de TSO. Es un 1 para 2. David que le van a acabar cortando. Es la quinta ronda para Krim. Se ha vuelto loco el equipo de Tinsingore. 5 a 1. Otro rush más que no le sale. En este caso a TSO. Y Krim que se asegura prácticamente mínimo el empate. Veremos si la victoria va a tener que remar mucho TSO en el bando de TSO. La verdad es que estaba mirando eso. Y es que yo creo que el equipo de Tinsingore ha intentado hacer ese rusheo tan fuerte. Al ver de que cómo se colaba... Creo que era David y la Jibana en esa ronda que saltaba por la brecha. Al entrar tan fuerte y lograba conseguir varios jugadores descolocados y conseguir varias kills. Yo creo que por eso es que han intentado hacer un rush. Pero es que no ha sido un rush perfecto. A pesar de que teníamos demasiados frags y refrags rápidos. El equipo de Krim lo ha logrado a la final de resolver. 5 a 1 de marcador. TSO ha estado haciendo scrims en el paque. Vamos a hacer ya directamente en esta ronda para celebrar la locura absoluta. Y para alegrar a alguien en el chat que esté sufriendo si es fan de TSO o de Krim. Vamos con el NaconDrop ahora. Todo el mundo de YouTube, a Twitch, todo el mundo que esté en su casa. Que avise a quien pueda. Bueno, de hecho es que tienen que estar en casa. Que avise a quien pueda para que venga ya directamente a por ese NaconDrop. Que en cuanto aparezca el cartel y aparezca el mensaje en el chat. Podéis empezar a poner exclamación Nacon. Ahí aparece el mensaje. Ahí aparece el cartel. Y tenéis 40 segundos para poner exclamación Nacon. Y ser los agraciados con ese drop de la marca que es partner de la liga. Así que aprovechar esos productos de Nacon que son de muy alta calidad. Y de que si quieres jugar como los mejores, los jugadores de esta liga. Necesitas tener productos de Nacon. Así que aprovechar ese drop que es totalmente gratis para todos. Aprovechar exclamación Nacon en el chat. Y a ver si tú puedes ser el agraciado de conseguir ese producto. Productos brutales los que tenemos. La verdad que sí. No me engañes, Neigal. Que yo creo que no puedo. Ahí teníamos la defensa. Mago de defensa agresiva. Finalmente parece que lo va a ser. Cuando quedan 10 segundos de este NaconDrop. Vamos a llegar a los 300. Sí, a lo mejor no. Nos quedamos un poquito cortos. 2-9-4 es la cifra. Y Neigal. Yo quería 300. No sé si darlo. ¿Lo damos? Yo creo que no, Neigal. Nos lo quedamos. La verdad es que esos 3-3 eran necesarios. ¿Eran necesarios? No lo sé. Venga, va. Lo repartimos. Se lo damos a... Rock and Paul. Va a ser el que se va a llevar ese NaconDrop. Enhorabuena por ese premio. Volvemos nosotros a la ronda. Ronda que era un amago de defensa agresiva. Ahora parece que únicamente se quedaba en la planta superior de Alex. Jugando con este bandit. Consigue regresar. Stack de 5 ya en el punto. Eso sí, de Alex que se ha ido tocadísimo de vuelta al punto de abajo. El equipo de Krim que sigue con su limpieza. Cortando las rotaciones. Vemos ahí a Scorpion como cubre los ángulos por si vienen por intentar un retake. Zona superior del mapa que queda ya básicamente vacía. Están los 5 jugadores, si no me equivoco. Sí, están los 5 jugadores en esa zona inferior. Van a realizar ya una defensa bastante cerrada. Mitad de la ronda que queda por delante. Y el equipo de Team Singor que tiene que empezar a utilizar todas sus cartas y toda su fuerza. Para intentar sumar puntos. E intentar seguir subiendo posiciones en la tabla. Pero Krim, otro equipo bastante fuerte. Que no le va a poner las cosas nada fácil. No, fíjate que estaba Jackie Wispy limpiando las cámaras de la zona de azul. Para intentar meterse a limpiar a este Nubai. Trickeando en chaquetas. Se suele trickear más en otras zonas. Pero realmente, si trickeas donde no te esperan. Nagel es donde realmente puedes intentar evitar que te caiga un Thatcher de gratis. Y te rompa esa electro garra sin ningún tipo de complicación. Vaya partido el de Scorpion, por cierto. Entre el Clutch y la ronda siguiente cortando el Ruse. Ya son 9 kills para Scorpion. Que ha superado a Scrivaz. Lleva unas cuantas rondas sin poder anotar kills. La verdad es que el jugador canario tiene muchísimo nivel. Yo desde la primera vez que lo vi jugar. Me dejó bastante impresionado. Lo bien que puede ser su posicionamiento. Su game sense. Y sobre todo su aim. Y su capacidad de matar. Eso sí. Lo que nos queda es ver cómo van a realizar el plantamiento de este ataque. Porque ya nos queda menos de un minuto. Por lo que se tiene que estar acercando el equipo de Krim. A terminar de buscar la información del posicionamiento. De los jugadores de Team Singor. Para realizar ese execute final. Bueno, más que la primera se baila. Es la primera se pierde un poquito de tiempo. Y se ataca con calma. Intentando sacar al jugador de la zona de azul. Si fuera de Alex estaría muerto. No había ningún tipo de ADS por la zona. Totalmente stuneado Nubay. Aunque no va a significar nada. Porque no le va a entrar nadie. 30 segundos. No han abierto todavía Armería. Y el ataque por parte de Krim. Que se empieza a complicar. Acaba de dropear Narc ahora mismo. En esa zona de Museo. Balas que le cae Nubay. Tocados Nubay. Tocados de Alex. Va a intentar trickear. Lo va a conseguir. Va con la segunda. También parece que lo va a poder hacer. Cae Cristiano. Cae David. Cristiano. Que de hecho ha provocado el TK de Escribaz. Entraba por la zona de azul. Finalmente Whispy. Únicamente Julik con vida. Clash 1 para 4. Muy muy complicado por delante para el jugador de TSEO. Ya le está cortando de primeras aquí a Escribaz. Había 4 jugadores mirándole. Ronda para Krim. Punto de partida para Krim. Aseguran ya el empate. En su primera ronda de ataque. La verdad es que lo ha jugado bastante bien Krim. Ese pucheo. Parecía que se estaban quedando ya sin tiempo. Intentar realizar un execute. No lograban esa apertura. Pero es que lo han hecho. Han jugado con la mente del enemigo. Cuando empezaban a intentar realizar esa apertura. Que se ponían a trickear. De que tenía que estar Alex atento. El ruido que podría hacer la carga. Saber en qué lado le estaban poniendo. El intentar abrir. Ha puchado el equipo de Krim. Conseguía limpiar básicamente todo el punto. Por lo que quedaba Julik en esa zona de túnel. Para intentar hacer el retake. Lo tenía muy complicado. Porque como lo dices tú. Tenía hasta cuatro jugadores. Con fuego cruzado. Y terminan de cerrar la ronda. 6-1-1 en el marcador. Y a pesar de ser un marcador bastante abultado. Hemos tenido rondas muy muy peleadas. Pero creo que llevamos ya dos rondas. En las que Krim le ha pasado por encima. Al equipo de Team Sin Ork. Si bien es cierto que ha habido rondas en el partido. Que perfectamente podrían haber hecho que. Team Sin Ork empezase 3-0 en ataque. Realmente en esos pequeños detalles. Que en un juego tan técnico. En un juego especialmente con tanto detalle. Como es este Rainbow Six. Solo que te marca la diferencia. La diferencia entre llegar a poner un toucher perfecto. O no llegar. La diferencia entre hacer un apoyo o no hacerlo. Es lo que marca que una ronda se caiga o no se caiga. En ese caso Team Sin Ork. Ha tenido pequeños fallos de coordinación. Krim ha estado en todos esos detalles. Sensacional. Y es lo que provoca que el marcador sea de 1-6. Ya tenga garantizado el empate Krim. Y tenga que luchar con cinco rondas consecutivas TSO. Si quiere llegar a puntuar hoy. Creo que ha pagado aquí un poco los platos rotos. El equipo de Team Sin Ork. De la derrota de Krim contra Team Etics. Se les ve enrabietado. Sí. Sí, sí. La verdad es que sí. Sobre todo porque Escompio lleva 10 kills. Y hay que destacar a Alex. Que ayer fue MVP Predator. Jugador que nos sorprendió muchísimo. Que se le veía muy enchufado. El día de hoy está ocurriendo un poco lo contrario. Lleva un rosco el jugador de Team Sin Ork. Y de hecho, si no me equivoco en estadísticas. Creo que ha sido la Entry Dead. Más de una vez. Creo que lleva ya dos o tres veces. Que es el primer jugador en morir por parte de Team Sin Ork. Eso que también afecta moralmente. A la actitud que pueda tener el jugador. Y obviamente, si los cinco jugadores no están a su 100%. Puede ocurrir un tipo de decadencia. Y se ve afectado el producto que puede regresar el trabajo en conjunto. Está claro, está claro. Bueno, por cierto, te iba a comentar que Scorpion no sorprende que esté con tantas kills. De hecho, era el segundo top fragger del equipo. Estaba únicamente por detrás de Escribaz. Era top 12 de la liga en kills al término de la jornada 7. Y realmente justificando. No es Scorpion aquí la posición. Gastando flashes para meter una granada para cortar a ese bandit. Recibe daño de Alex. Se tiene que mover. Van a poder abrir. Lo hace ya Basili. Apertura rápida. Dos minutos. Le ponemos aquí un perfect al uso de la utilidad del equipo de Tommy. La verdad es que sí. Lo han aprovechado bastante bien. Están utilizando todas esas granadas, todas esas flashes. De todo. Realizar las coberturas. Ya que no hay un capitado y no puedes lanzarle ese fuego. Pues tienes que utilizar todo lo que tengas a mano. Esa utilidad. Y lo han hecho perfectamente. Lo que realiza perfectamente es que Alex ha hecho un wildbang, si no me equivoco. Sí, un wildbang. Y deja Injur a ese Whisky, a esa Sofía que se recupera a sí misma. Pues sí, se levanta sin problemas. No hace perder tiempo ni siquiera a Scorpion. Y ha conseguido hacer la apertura. Ha puesto la plancha. Y ahí ha sido justo cuando lo han conseguido matar a Whisky sin problemas. La verdad es que bastante bien, con los oídos muy finos. Alex, que ha escuchado cómo dejaban esa carga en la pared. Eso sí, Scorpion, que ya empieza a tomar esa zona de máster. Van a atacar ahora por la zona de construcción. Realizar aperturas por los dos lados. Por lo que van a intentar cortar cualquier movimiento que pueda tener el equipo de Tinsing Org dentro de esos puntos. Tendrán ya colarse hacia la zona de construcción. Recordemos la defensa en la zona de CCTV. Ganando mucho espacio aquí, Krim. Vaya posición la que tiene Scribath para intentar eliminar al jugador de garaje. Queda David. Tocado que se queda. Defensa muy agresiva hacia el piso inferior la de TSO. David y Cristiano que están por ahí. Alex que acaba de quedar Injur. No parece fácil que le puedan levantar. Pues le están cortando 40 segundos en el crono. Krim está atacando muy bien en esos últimos momentos de la ronda. Sí, sobre todo el corte de rotaciones que están logrando. Cómo lograba cortar ahí. Escribath de hecho está realizando ahora una rotación. Van a intentar dejar que los jugadores de Tinsing Org se queden sin espacio para moverse. Para después intentar pusharles a todos y eliminar a los jugadores. Intentar la plantada en todo caso. Son 20 segundos los que quedan Polo. Y la ronda que seguimos con los dos. Iba a decir los 10 jugadores vivos. Han levantado a Alex Nubay que se lleva a Escribath. Intentaba rotar por la escalera Nubay. Vida completa para él. 10 segundos. Se entraba con el ZX. Se acaba cayendo. La kill es de Alex. Otra más para él. Es una doble. Vasily que le mataba antes. Holly que acaba con Wispy. Únicamente queda Narco que se mete por la ventana. Famosa por entrar siempre por ahí. Baroz. Cristiano que recoge la kill. Ronda para Tinsing Org. Consigue salvar el punto de partida. Será un 6-2. Necesitarán anotar más rondas en este bando de defensor. Pero no empieza mal la andadura para la remontada del equipo sin organización. La verdad es que lo ha hecho bastante bien allí Tinsing Org. De hecho, Krim estaba jugándolo bastante bien. Lograban apertura por el lado del servidor. Lo iban a intentar en el lado de construcción. Conseguir los ángulos para cortar e intentar el pucheo. Pero es que el equipo de Tinsing Org ha estado bastante atento a la rotación que intentaban. Por lo que han hecho bastante fuego cruzado. Lo veíamos allí. Como el equipo de Krim intentaba puchar hacia adentro del punto. Intentar conseguir alguna frag para después realizar la plantada. Pero es que los jugadores de Tinsing Org al estar atentos a ello. Han logrado cortar ese pucheo. Logran eliminar a todos los jugadores. Dejando solamente a Narco en una ventana. Sin sedax. Que solamente le quedaba una opción. Meterse hacia adentro e intentar conseguir algunas kills. Pues la ronda. La idea también por parte de Krim. Que ha sido de un ataque muy lento. Y esta vez sí. La ejecución lenta la podía parar. ¿Quién si no? Alex. Que en las últimas jornadas parece que sí que ha conseguido despertar. Y darnos ese nivel que todo el mundo esperaba al inicio de la temporada. Aunque Juli. Realmente parece que ha sido más constante durante todo el partido. Así lo demuestra su 62% de KVST. Y ese entry favorable. Exactamente. Tiene un 8-7 en kills. Una sobre. Una encima. Y tiene ese entry de 2 a 1. La verdad es que Juli. Un jugador bastante regular. No solo en este partido. Sino que también realiza esa labor de capitán de IGL. Por lo que tiene que estar atento a todo lo que hace su equipo. Mantener también los ánimos de sus compañeros. Y que se mantengan. A pesar de ir con una diferencia de marcador bastante abultada. Como mantengan esa coordinación que tuvieron en esta última ronda. Pueden lograr realizar la remontada. Pues la verdad que con el nivel que han demostrado las últimas jornadas. Veo a TSEO capaz de remontar. Pero es que un equipo que suele tener tantas ideas. Tantos planteamientos diferentes. Y tanta capacidad de adaptación. Como Krim. Me parece raro que ni siquiera en una ronda de las 4 que quedan. Den ese toque. TSEO que va a tener que luchar por evitarlo. Esta defensa en gimnasio. Que puede parecer, Naigal, uno de los puntos de fuga. Defensa en gimnasio que suele ser donde más defensas se pierden. De la rotación de defensas completa. Exactamente. La verdad que es un punto que no se hace nada fácil de defender. Necesitas mucha coordinación. Sobre todo el fuego cruzado. Es lo más vital allí. Estamos viendo ya aquí lo que no realizaba el equipo de Team Singor. Cuando estaban en este ataque. Sí lo realizan el equipo de Krim. En esa zona de servidor romper el muro. Normalmente lo hace una jibana. Ya que se suele reforzar ese muro también. Para cortar cualquier intento de pusheo a la zona de servidor. A esa ventana con la que cubren las ventanas. De la zona de máster. De la zona de gimnasio. Por donde se necesita tener normalmente a la Sofía. Que rompa esos dos castles. Para intentar evitar cualquier triqueo que pueda hacer un partido. Acaban de abrir justo en la ventana de gimnasio. La hacía Wispi. Alex que se tiene que mover. Apertura que finalmente va a caer por parte de Basil en el balcón de gimnasio. Otra vez muy rápida. Le vamos a poner desde luego un sobresaliente. En la asignatura. De llegar a hacer estas aperturas en el mapa de club. Por cierto. Al que no estamos echando nada de menos. Es a Smoke. Van que hacía Grimisports. Y que realmente no ha terminado de afectar. A pesar de estar mira abierta. No ha terminado de aparecer en ninguna ronda. La verdad es que no. Yo creo que la mira aquí. Un par de sitios te puede salir bastante útil. Pero es que hay otras situaciones. En las que las puedes sacar bastante rápido. Por darte un ejemplo. Esa zona de baño aquí. Donde se encuentra Alex. Para realizar el triqueo. Si colocas una mira allí. Desde la zona de bar. Con un bug. Te la quitas del medio. Bastante rápido. ¿Dónde va Nubai? Acaban de cortar la salida de David. Aunque conseguía Hulik la kill de Scorpion. Caía ese Ivano que ya ha hecho su trabajo. Escribaz. Escribaz rápidamente mataba a otro jugador. En duchas. A punto de estar de morir a Alex. Wispy que perdonaba la vida. Nubai que está completamente loco. Retando por todo el punto. Naigal. Nubai se la está jugando mucho. 50 segundos. No tiene necesidad de jugar tan agresivo el equipo de TSO. Cuando están aguantando bien por tiempo. Va a intentar plantar. En esa zona detrás de la cama. Quiere cortarlo. Bastante que hay injure. Le pueden rematar. De Alex es el que le mata. Escribaz acaba con Cristiano. Entraban por la ventana. Consigue otra kill más de Alex. Vaya final de partido que está teniendo. Cae Nubai. Únicamente queda con vida Escribaz. Se lleva la kill de Alex. Le acaba cortando finalmente desde bandera. Ronda que salva a Hulik. Otra más de TSO. 3 a 6. Hay partido Naigal. La verdad es que esto está siendo en la partida de los refrags instantáneos. Esta ronda lo ha demostrado perfectamente. Era una kill tras otra pero de ambos equipos. Uno iba matando a otro. Lograban hacer el refrag rápido. Venía otro compañero. Realizaba ese mismo refrag sobre el que ocurría sobre su compañero. Y así ha ido toda la ronda. Eso sí. El último fue a manos de Tinsing Org. 3 a 6 en el marcador. Y parece que se están retomando. Parece que están teniendo fuerza. Decíamos de que el bando atacante era su lado fuerte. Pero es que en estas defensas por lo menos están recuperando talla. Y le están complicando las cosas al equipo de Krim Esports. Y es que cualquier clave a la hora de intentar hacer una remontada es eso. Empezar fuerte en estas primeras rondas en las que tienes que ir ganando puntos. El que ha vuelto totalmente a la partida es de Alex. Que ha hecho dos rondas con mínimo una doble kill con ese bandit. Ahora va a cambiar a Muzi. Enseñaba a Mute. Finalmente se quedan con Valkyrie. Me parece una defensa un poco a medio camino. Entre la defensa agresiva y el stack de 5. Quizás es precisamente lo que intenten. Asomar un poco en la planta superior. Denegar un poquito de info al equipo rival. Y luego intentar ganar a partir de esa pérdida de tiempo inicial por parte de Krim. En ese pusio final. Aunque ya digo que en este piso inferior me gusta mucho. Como suelo atacar el equipo de Krim. Sí, la verdad es que a ese tipo de defensa yo normalmente le llamo un estilo agresivo-pasivo. Que sueles tener un par de jugadores por la zona superior. E intentar sobre todo romper drones. Si pueden romper unos cuantos drones. Denegar cuanta información puedan. Y a medida de que ya va a empezar la ronda. Empiezan a retroceder poco a poco hacia el punto. Y ya tienes a ese equipo atacante con un poco de miedo. Se podría decir. Han perdido drones. Sabían que habían jugadores por fuera. Por lo que tienen que realizar una limpieza del mapa. Tiempo que pueden llegar a perder. Hasta un minuto o un minuto un poco más. Y eso te aprovechas ya a la hora de defender. Un stack bastante cerrado. Bastante seguro en el punto de abajo. Y sobre todo teniendo cuidado con cualquier piquedo que pueda realizar el equipo atacante. Mira que no me termina de convencer de jugar arriba agresivo sin Mutemozzi. Es que te pueden dronear muy fácil y te pueden sacar. Porque al final estás muy 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 solo. Veremos cuánto tarda Alex en vender la planta superior. Parecía que ya bajaba un piso. Probablemente quiera volver al stack. Sencillo. De hecho tiene toda la pinta de que va a ser así. Y lo que te iba a comentar es que Alex lleva dos dobles en las últimas dos rondas. Lleva cuatro kills. Con lo cual quiere decir que no había conseguido ninguna baja. Aquí va con el rosco hasta la ronda. Dos rondas atrás. Exactamente. Y menos mal de qué manera de volver al partido. De quitarse ese rosco que realizando dos dobles kills en dos rondas seguidas. Empieza a despertar el jugador. Que es lo que queremos ver. Alex es un jugador por lo que le he logrado conocer. Que le puede influir muchísimo el ánimo a la hora de jugar. Ya sean nervios. Ya sea la motivación. Ya sea un poco el apagarse cuando te están yendo las cosas mal. Pero a la hora de recuperarse. Puede dar muchísima talla y complicarle las cosas. Al equipo contrario. Es un jugador muy pasional. Tanto cuando las cosas van bien como cuando las cosas van mal. Si va mal es el que más se enchufa. Al revés. Si van bien es el que más se enchufa. Y si van mal a veces es el que primero termina de bajar los brazos. En este caso el aspecto mental por parte de TSEO. Intachable. No es fácil. Como te ves con un 6-1 en el marcador en contra. Llegar a remontar el partido. Ya son dos rondas las que han conseguido salvar. Levando un poquito aquí la cara. C4 de Cristiano sobre Scorpion. Se quedan sin Ivana. Creo que no ha llegado a abrir ninguna trampilla. Ya problemas en el equipo de ahora Krim. Exactamente. Porque ahora tienen que utilizar esas cargas de termita. Y recordamos que caída está vivo. Por lo que si intentan abrir una trampilla con esa termita. Como Narco no esté muy atento con esas cargas de MP. Le va a complicar muchísimo el trabajo al equipo de Krim. Probablemente intenten esa apertura por la zona de túnel. Y después intentar a lo loco abrir la zona de la trampilla de cocina. De hecho vemos los jugadores por allí. Intentar hacer ese ataque en conjunto. Pero es que Tinsenghor si siguen manteniéndose de esta forma. Ya quedan 55 segundos por delante. Y van en superioridad numérica. Y es que todos los jugadores están intactos en vida. Justo lo que hablábamos Negan. Al final haces un amago de defensa agresiva. Colocas a Mozzi por arriba. Y haces perder tiempo. Llega la apertura aquí por parte de Vasily. Y triqueo también en el piso inferior. Lo que va a faltar es utilidad. Porque al no estar esa Ivana. Y tener que gastar cargas para poder colarte en moto. O abres capilla. O abres esa zona de cocina. Donde no va a ser nada fácil. Porque tienes a Lesion triqueando. Ya digo que la ronda para Krim se ha complicado mucho. Especialmente por este tiempo que queda ahora mismo en el crono. Exactamente. Y de paso esos huecos que habría caído en esa zona de capilla. Son bastante importantes. Porque a la hora de los jugadores intentar bajar por esa escalera principal. Los vemos aquí ahora. Un C4 podría ser un daño impresionante. Sobre todo por si... Ahí justo lo iba a decir. Naiga lo van a meterse en tromba por la zona de hermería. A ver qué es capaz de decir el equipo de TSO antes. Lo primero es Hulik. Que mata a Wispy. Rápido refrag de Vasily. 4 para 3. Solamente queda un segundo. Hay que plantar de Alex y Cristiano con las kills. Se va la ronda por tiempo para TSO. Ojo porque empieza a llegar el drop de Krim. Remonta a TSO. Moral intachable la del equipo de TSO. Rival corrosivo estos chicos sin organización. No hay manera de ganarles fácil. Como son capaces de aguantar. Remontando en el mapa de club. A dos rondas de forzar el empate ante Krim. Sería un pinchazo dolorosísimo para el equipo de Baitomi. La verdad es que sí. Y a pesar de ser un empate en cualquier caso. Para este equipo de Team Senior también. Yo creo que sería algo que les pondría bastante contentos. Porque de paso vienen de ese 6 a 1 en el marcador. Y empiezan a remontar. Ya son tres rondas seguidas las que logran hacer. Están cerca de intentar realizar ese empate. Y es que lo está jugando bastante bien. De hecho el equipo de Krim realizaba un baiteo. Por así decirlo. El intentar abrir la zona de Capille. Se han metido en armería. Pero es que Vasily con tan poco tiempo. La presión que ha venido para intentar realizar el plante del Sedax. Lo veíamos en la cámara de repetición. Estaba con parte del cuerpo por fuera del mueble. Donde intentaba cubrirse. Por lo que le veían básicamente la retaguardia. Y le terminaban de eliminar al jugador. Pues ahí vemos estadísticas del partido. 11 kills de Juli. Contestados por las 12 escribas y las 10 escorpión. No están teniendo el partido. Ni Alex que lleva 5. Ni Narco que lleva 3. Los entries de cada uno de los equipos. Y este partido que se empieza a igualar. Hablábamos de Team Senior remontando. Van a ir ahora a la zona de CCTV. Que aparece en Krim. Un plan B en Aigal. Parece que lo guardan ¿no? Parece esto un anime. Están guardando su poder secreto para cuando se ven contra las cuerdas. Aparece ahora el montaña de Vasily. Van a intentar jugar con un escudo. Para intentar, imagino, tomar la zona de garaje ¿no? En este punto realmente es la zona donde más fuerte llega a ser ese montaña. Sí, de hecho ver esto me recuerda un poco el partido que tuvimos esta semana. Pero en las jornadas de Pro League. En el que veíamos un G2 que estaba realizando bastantes ataques. Era el mapa de parque de atracciones. Que le estaba costando muchísimo conseguir rondas de ataque. Y entonces llegaba a Pek usar el montaña. Lo traían durante varias rondas seguidas. Y las rondas que traían en ese montaña las ganaban. Que haga Vasily ¿eh? Puede ser un poco el estilo que pueda intentar Krim ahora mismo. Ese montaña podría dar la diferencia. ¡No! Y sobre todo la diferencia es esto que pasa ahora. No te puedo creer. Después de dos rondas remontadas. ¿Dónde se quiere colar ya Vasily? Había un jugador abajo. No sé si no le ha visto. Nubai está aquí. No sé si no tiene noción de él. Pero se ha colado en la zona de la pasarela. La puede liar y se avanza. Cristiano que mata a Skiribaz. Intenta compensar aquí ese TK que hubo por parte de Hulik. Dolorosísimo. Cayó de Alex. No puede haber triqueo. Lo intenta Cristiano. No llega a tiempo. Abre finalmente el equipo de Krim. Dos minutos en el crono. Puede cortar aquí. La remontada al equipo de Krim. Esa apertura la han hecho muy rápido. Y tienen una cámara viviente que es Vasily. En la zona de garaje se va a delatar ahora mismo. Le acaba de liar quizás este Nubai al cual van a buscar. De hecho ya vemos con el wallhack los jugadores moverse por parte de Krim. Exactamente. Los de Team Singor que tienen que realizar esa rotación. Sobre todo ese Nubai con ese personaje tan pesado que es ese maestro. Vasily que se colaba bastante rápido en esas pasarelas del garaje. Y es que el no haber un lesión puede moverse de la forma que quiere en esta zona de garaje. Tener aquí a un montaña es un dolor de muelas. Tener aquí a un montaña es un auténtico dolor de cabeza. Le dañan con el montaña. No puede romperlo aquí. Está muy solo Vasily. Ya viene Scorpion. Ya viene su hermano a apoyarle 1.30. Pero ya digo. Tener aquí a Vasily te va a permitir prácticamente plantar de gratis. Tener garaje cortado de manera tan gratuita como lo ha hecho este Vasily es importantísimo. Y sobre todo por la presión que puede hacer saber que está ese montaña allí. De que es complicadísimo quitárselo de en medio. Ya han visto esa cámara de maestro. El problema es que ninguno de los dos jugadores tiene la potencia para quitárselo de encima. No tienen piñas. Por lo que tienen que estar muy atentos a la hora de que lo intente abrir Nubai para intentar romperlo. Tiempo que se va. La baja de Cristiano sobre esquivado hace mucho pupa. Vas a tener que gastar un toucher. Mira dónde está ya. Colocado Vasily. Está diciendo toc toc. Me abre alguien. Por favor. Quiero entrar. Acaba de caer un jugador injure. Era Scorpion. Rotación de David para retomar el garaje que es muy buena. Ahora no pueden estar cómodos los jugadores que están en esa zona. Intentando meterse a CCTV. Wispy que tiene que tener cuidado de la espalda. Volaba ya David por el piso inferior para meterse por la pasarela. 30 segundos en el crono. Cristiano con otra más. Puse esa montaña. Cada vez más solo. Únicamente en 1 para 2. Wispy con la kill. Quiero limpiar. Wispy. Puede arreglarlo. El exjugador y campeón de Nationals con Existence. Quiere salir ese montaña. A pararlo absolutamente todos los dos por pasarela. Intento de plantada de montaña. Se lleva la kill finalmente maestro. Tiene que seguir. Tiene que voltar a la plantada. Se lo puede llevar Wispy. No. Aparece el mejor jugador de Portugal. Aparece Nubai. Aparece Mario. Ronda que asegura Team Senior. Nos vamos a la última. 5 a 6 al marcador. A punto de dropear Krim. A punto de hacer la remontada de la temporada Team Senior. La verdad es que es increíble lo que estamos viendo en este partido. Empezaba la ronda de manera muy mal para Team Senior. Con ese team kill sobre Alex. Jugador que decíamos que estaba empezando a despertar en el partido. Que tenía ya dos dobles kills. Pero el equipo de Team Senior lo logró resolver. Krim que se colaba en el garaje como le daba la gana. Logran pushar con esa montaña. Meterse hacia esa zona de servidores. Podían intentar la plantada. Pero es que Team Senior ha administrado todo muy bien. Han logrado quitarse esa montaña de encima al final. Nubai que termina siendo el clutch. Bueno, no el clutch. Porque tiene su compañero. Pero esa doble kill final. Con bastante mérito. Sobre todo por esas cámaras de maestro. Que daban la información. De donde se encontraba también ese termita en garaje. Con el que lograban sus compañeros terminar de matarlo. De verdad. Que la administración de información por parte del equipo de Team Senior. Fue bastante buena. Porque han logrado ganar esa ronda. 5 a 6 en el marcador. A una ronda más. De lograr el empate. Con sabor a victoria para el equipo de Team Senior. Yo creo que ya como acaba este partido. Team Senior se puede ir con una sonrisa del día de hoy. Se puede ir con una sonrisa a descansar. O a entrenar más el fin de semana. Para ya trabajo de este equipo de Team Senior. Más mérito aún Neigal. Por el hecho de no tener organización. Al final tiene más preocupaciones en la cabeza. El no tener un sueldo. El no tener alguien que te respalde. Pero están trabajando a destajo. Para conseguirlo. Partidos como este desde luego harán que organizaciones se fijen en ellos. El mejor jugador de Portugal. Juan Lubay que sacaba. Nos decía la semana pasada que querían estar en el top. Y están desde luego más cerca de hacerlo. Podéis spammear el meme de TSE o topo. Porque no es para menos. Lubay está jugando espectacular. Y quién nos iba a decir Neigal. Que una ronda que empieza con un TK y con un montaña colado absolutamente gratis. Entre servidores y dinero. Se iba a acabar ganando para el equipo de TSE o en defensa. Es que la verdad no me lo esperaba para nada. Que Krim perdiera esa ronda. Ya yo decía. Vale. Pues aquí se va a terminar el partido. Pero es que TSE o le cae la boca a la gente. Spawnpick de Lubay. Ahí por favor. Lubay para. Que esta gente tiene también que descansar esta noche. Ahora mismo. Tú imagínate la situación de Krim. Hemos justo apelado antes a la fuerza mental de Team Sin Ork. Ahora hay que apelar a la de Krim. Que viene de que le remonten cuatro rondas de manera consecutiva. Se te han puesto cinco o seis. Se te ha puesto contexto en un equipo de Team Sin Ork. Que tenías contra las cuerdas. Y ahora tienes que ganar esta última ronda. Y es que no solo en la remontada de las cuatro rondas. Sino también cómo has perdido la última ronda. En la que básicamente tenías la ronda hecha. O sea recordamos. Hubo un Team Kill al principio de ronda. Básicamente por parte de Team Sin Ork. Por lo que estaban ya en ventaja numérica. Pero es que aún así el equipo de Krim no fue capaz de terminar de cerrar esa ronda. Team Sin Ork sigue remontando. Y lo dices tú. El aspecto mental. Krim está más tocado en este momento. Y Team Sin Ork está levantando los ánimos en sí. Imagínate. Hacer un TK y aún así ganar la ronda. Es que el equipo va para adelante como un tren. ¿Le acaban de trickear? No. Parecía que trickeaban algo ahí. Lo que escuchaba romperse era un dron. Alex que lo va a intentar. Cae el Pem. No ha caído el stun. Pero igualmente no llega a hacer el trickeo. Se equivoca de plancha aquí. Alex había abierto bien Vasily. 1'46 en el crono. En esta labor está perfecto el equipo de Krim. Pero a pesar de abrir. No están siendo capaces de cerrar esa fase final del ataque. Rota Nubai. Rota también Juli. Quieren encerrarse ahora en la zona de construcción. Lo vemos ahí como Nubai termina de cerrar esa puerta. Que puede dar hacia la zona de servidores. Que ya habían aperturas. Intentar cortar las rotaciones. Nubai que retrocede hacia construcción. Van a jugar cerrados. Van a jugar a todo el fuego cruzado posible. Pero eso sí. David colado en esta zona de Villar. A ver si puede coger algún jugador desprevenido de Krim. Intentar complicarles muchísimo lo que sería el Execute. Ahí vemos a Alex encerradísimo en el baño. Con las dos baterías. Si no me equivoco todavía tiene una en el bolsillo. Por lo que podría intentar trickear allí también. Ojo a la rotación que puede hacer David. No creo que le vean con un dron. Cada vez le queda menos tiempo a Krim. Que va a atacar con muy poquito tiempo en el crono. Y muchas veces Naga vemos como un jugador se cuela por la escalera del principal. Ahí podría ser el momento de aparecer de David. Y no solo eso. Sino cubrir este drop desde la ventana del gimnasio. De hecho creo que ya acaban de ver a David. Le están cubriendo un poco. Acá hay dos piñas y abajo. Está atento a la ventana. Ahí lo veía. El timing. La piña que fue corta. Escribaz que se lleva Hulik. Quiere entrar Escribaz. Está dentro del gimnasio ya plantando Vasily. Esto puede ser el fin del partido. De Alex en la primera. Nubai con la segunda. De paso que vuela. No es kill. Si la es para el mejor jugador de Portugal. Nubai que se lleva uno más. Quiere saltar. Quiere verse Claymore. Narco y Scorpion que quedan con vida para cubrir ese sedax. Que plantó Vasily con su vida. Ventaja numérica para TSEO. Quiere salir ahora de Alex. Complicado lo tiene. Cortando Narco fuera. Se lleva la kill de Alex. Mal Narco. Se queda solamente con vida Scorpion. Uno para tres. Veinte segundos. Quieren abrir. Narco y dos de Scorpion. Está en la ventana. De piquean. De Alex con el nefius. Tiene que golpear a Scorpion. No le quedan más opciones. Va para atrás aquí TSEO. Se lleva la baja de hecho. Vaya pedazo de remontada. La Sierra David. Rondón. El que acaba de hacer el equipo de Team Sinor. La mejor remontada. En el mejor partido de la temporada para TSEO. El mejor partido de la liga. Suma un punto. Que como decía Neigal. Sabe a victoria. Empate. Vaya. 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 Es lo que puedo decir. Vaya partidazo el de Team Sinor. A pesar de que esto es un empate. Yo creo que hay que darle muchísimo mérito al equipo de Team Sinor. Porque ha sido una remontada épica. Hasta en situaciones en las que decíamos de que ya Krim podría terminar de cerrar la ronda. La han terminado de resolver. Han ganado todas las rondas. Cinco rondas seguidas han logrado meterle al equipo de Krim. Que no es un equipo cualquiera. Que tiene muchísima preparación. Tiene más experiencia también. Porque recordamos que Team Sinor es un equipo más nuevo. No tiene ninguna organización tampoco que les apoye. Y aún así. Los ánimos no han decaído en ningún momento. Han logrado realizar esta remontada épica. Totalmente. Y marcar ese empate que sale a gloria. Me ha parecido más. Más. Porque cuando un equipo se remontan cinco rondas. Siempre se habla de mérito. Del que se deja remontar. Por así decirlo. Pero me ha parecido más mérito de la fuerza mental de TSEO. De sacar una garra de donde no la hay. Porque realmente no hay precedentes. De que viéramos este equipo de TSEO en la máxima categoría europea. En nacional quería decir. Pero. ¿Cuántos fans va a ganar con este tipo de jugadas? El equipo de TSEO. Con este tipo de partidos. La verdad es que. Normal que haya tanta gente que ponga TSEO win en el chat. Y Nagal. Estoy por hacer una búsqueda rápida en Google. ¿Cuánto cuesta montar un club de esports? Lo hacemos entre tú y yo. Nagal. Tú pones un poquito de pasta. Los casters cobramos mucho. Y les ponemos una organización. La verdad es que te iba a decir exactamente lo mismo. Que fans van a ganar muchísimos. Pero organización. Que nosotros mismos nos ponemos el pellejo si hace falta. Pero que estos chicos necesitan un club. Porque vaya rendimiento que están teniendo. Sobre todo. Lo duro. Que le están haciendo las cosas al resto de equipos. De los equipos fuertes. Team Singapore que viene con muchísima fuerza a la liga. Y de verdad que a mí me está sorprendiendo muchísimo el rendimiento que puedan tener. Sobre todo. Cómo le logran dar las vueltas a situaciones que parecen perdidas ya. Las logran resolver. Las logran ganar. Y apuntan puntos de esta manera. Es que es brutal. Yo de verdad que me quedo hasta sin palabras. Con el partido que hemos tenido en este momento. Y bueno. Ha habido jugadores que por ejemplo. De Alex no estaba en la primera parte del partido. La segunda parte del partido que se hace de Alex es espectacular. La verdad que poco más se puede decir al respecto de esta segunda parte del mapa. Tenemos que dar dos jugadores destacados en este caso. No nos podemos quedar solo con uno. Nos quedamos con Hulik. 11-10. Pero es que ha quedado 3-1 en entry kills. 14-9. Escribaz. 2-2 en entry. 50% de KO ST. Ya sabemos además que fue el MVP prenatos de la jornada 5. Y que consiguió un KO ST perfecto. Dos jugadores que desde luego han marcado el devenir de este partido. Pero es que ha habido momentos para todo. Naigal. Hablamos de la igualdad del partido. En la que el único jugador que no ha conseguido pasar de las 5 kills. Ha sido Narco. El resto todos 6 o más kills. La verdad es que es bastante brutal. Y sobre todo curioso cómo se distribuyeron las rondas de este partido. Vemos de que Krim metía 4 rondas seguidas. Le metió un parón Team Singor. Krim volvió a ganar otra ronda. Dos rondas seguidas. Y de allí viene Team Singor con 5 rondas seguidas. Y terminan empatando este partido. De verdad que brutal lo que hemos tenido. Yo creo que mejor partido en emociones por lo menos en esta jornada. Yo creo que imposible. La verdad es que sí. Y por cierto, Narco que tenía solo 3 kills pero 75% de KO ST. Habla de la participación del jugador ya no simplemente como kills. Sino que realmente sí que ha estado participando en hasta el 75% de las rondas. Que es una auténtica locura. No tenemos entrevista. Pero la verdad que sí que me hubiera gustado hablar con TSEO. Porque tienen que estar en esa radio, como dice Baitove del equipo, espectacular. La verdad es que una fiesta es lo que podría estar montando ahora mismo Team Singor. A pesar de ser un empate. Lo decíamos. Que sabe victoria. Y lo que sabe victoria es la música que nos trae Players Republic. La tienen ahí ya en pantalla. La lista de canciones oficiales de la R6 SP Nationals. Que son calité total. ¿Tú has dicho fiesta? Digo, hombre, para fiesta le ponemos la música de Players Republic de la SP Nationals. Y es que queda perfecto. Disponible en Apple Music, en Spotify y en Deezer. Así que lo tenéis en cualquier sitio. No hay excusa para no escucharlo.